A los pocos días de que está de Presidente Zedillo, decidimos hacer una reunión con él. Oiganme nada más, los gobernadores cercanos a él. Y pues ahí vamos. Nos reunimos en casa de Rubén Figueroa en la Ciudad de México. Y éramos, creo que 12 o 13, creo que éramos. Y bueno, unos días antes habían detenido al hermano de Salinas, a Raúl Salinas. Entonces, pues estábamos con inquietud de por qué, qué pasó. Y acordamos que Rubén le preguntara. Y ahí llega Zedillo, estamos en la mesa en forma de uva, aquí está Zedillo, aquí Rubén. Y Rubén dice, señor Presidente, pues ya, señor Presidente, porque antes nos hablábamos de tú con él, ahora ya no. Le dice los, pues, todos sus amigos y yo, queremos saber algo, qué fue lo que pasó con Raúl Salinas. Fue automático lo siguiente. Es hijo de la chingada. Ahí lo voy a dejar y lo voy a enjuiciar. Nos quedamos cuadrados. Claro. Porque qué le tocaba al presidente, era decir, fue detenido. Estaba bajo investigación. Como darle un pinchazo con una aguja, ¿no? Y eso traía un mendigo odio contra Raúl. Ahí lo mostró en sus rostros y en la forma en que se comportó. Y que se le olvidó de las formas. O sea, es decir, lo detuvieron, lo andan investigando, no sé. Vamos a ver qué pasa y... ¿Sí me explico? ¿Cómo no? Pero traía un conflicto.